¿Qué tal amigos? En esta edición de En un Minuto les hablaremos sobre la gestión ética de los datos en un mundo digital. El uso y gestión de los datos personales es cada vez más preocupante, por eso existe la necesidad de proteger la seguridad y privacidad de nuestros datos. En ese documento, el BID ofrece marcos de referencia sobre la gestión ética de datos y sobre la importancia del consentimiento en el uso de ellos. Nos muestra un compendio de mejores prácticas y una hoja de ruta con pasos concretos para una gestión responsable de datos por parte del sector público. Con el uso ético y responsable de los datos, los gobiernos contribuirán a construir confianza con la ciudadanía y aprovechar el potencial de los datos en la mejora del diseño y la gestión de las políticas públicas. Si quieres descargar ese documento, puedes encontrar el enlace en la descripción de este video. El Perú primero